Lo que se puede observar es un comercio pasó algo. Bueno, vamos a hablar con una persona que vio lo que pasó, a ver qué nos puede comentar de lo sucedido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Contanos qué fue lo que pasó, ¿dónde ingresaron? A nosotros nos ingresaron en una vivienda, estábamos con nuestros amigos. Sí. Entraron entre ocho o nueve personas y nos amenazaron con cuchillo, que entreguemos todos nuestros celulares. Y uno de nuestros amigos se resistió, nos quiso entregar su celular y le clavaron tres veces. ¿Por qué pasó eso? Y nos entraron de onda dentro de nuestra casa otra vez. Sí, pero fue un rondo, o sea, se entraron para robarles. Sí. ¿Pero ustedes dónde estaban? ¿Ustedes formaban parte, estaban viniendo de la cancha, estaban en su casa, enfrente? Hola, hola, hola. Sí. Hola, yo también soy testigo. Sí, contanos. A una cuadra de mi casa a lo que le entraron los muchachos que estaban en su sala. Yo les puedo pedir un favor para poder entendernos nomás. ¿Podrían o alejarse de la tele o poner despacio? Y vamos a hablar por el teléfono. Así vamos a escuchar mejor para poder entender porque es demasiado grave lo que pasó. Muy grave y ni un policía. Brillaron por nosotros. ¿Y un grupo cuánto? ¿30, 50 personas por ahí? 70 por ahí, ponemos ya. Mucho grande. Terrible. Momento de terror pasamos. Ni un policía, ni un policía. Estamos a dos cuadras de la agrupación. No hicieron nada, nada. Solo entraron. Entraron. Y ese que ustedes también vieron de 100, esa es la cancha colonial. De ahí robaron como cinco motocicletas por ahí. Bajearon por Chile, salieron a 21 proyectadas y así venían robando. ¿Eran personas que se identificaban con hinchas de Cerro Porteño por la alusión, la remera y todo eso? Sí, sí, tenían camisetas de Cerro Porteño. Sí, eran muchísimo. Y muy violentos fueron, muy violentos. Y las personas que estaban dentro de su casa, ¿por qué le atacaron a ellos? ¿Porque querían robar? Sí, robaron. No, entraron entre siete, entraron con cuchillo en mano, ¿verdad? No, es que había una rivalidad, ni nada, ni eran conocidos. No, vieron, vieron que la puerta estaba abierta, abrieron el portón y entraron entre siete. Ellos estaban en la sala entre seis, a los seis le robó su celular. Uno se puso resistencia, puso resistencia, ¿verdad? Y a eso le clavó cuatro puñaladas, tocaba. Estaba internado en emergencia. ¡Qué locura! Te juro. Y solo ustedes nos pueden ayudar, por favor, porque van a volver a hacer... Eran ya casi las once de la noche, ellos seguían robando, ahí tenés el video. O sea, hicieron un paseo así para ir robándole a la gente, ¿eh? Todo el camino, nosotros llamamos policía, vinieron los lindes y no quisieron seguir, le parece que tenían miedo de ellos. Y, pero, vos sabés, estos que se van a las canchas, en teoría que van a apoyar el deporte, ¿qué será que tenían? O sea, ¿tenían algún efecto medio raro, vos decís? No, a la salida de fue el partido ya fue eso. Y pues ya estaban en otro... Bajo efecto de alguna... En otra frecuencia, te voy a decir. Sí, sí, sí. Locos estaban todos. ¿Y hacia dónde se fueron posteriormente? ¿Ustedes pudieron observar? Acá, las nueve y media por ahí pasaron por acá. Veintiuno y llegro. Y cuando, ¿es la primera vez que ocurre así o ya atacaron de... o ya habían atacado? La primera vez, la primera vez. Y preocupa ahora, cada vez que va a jugar cerro, ¿ustedes van a quedar con el Jesús en la boca, como se dice? Sí, van a volver a hacer, porque ni un policía no le hizo nada. O sea, que hicieron de todo, entraron a robar, le apuñalaron a una persona, robaron cerca de seis motos. Dieciséis. Dieciséis. Dieciséis motos robaron. Dieciséis motos robaron. Impresionante. Te juro. Bueno, te agradecemos muchísimo por brindarnos estos datos y ojalá que la policía pueda hacer algo al respecto. Tiene estos videos, se los puede identificar y que puedan pagar por lo que hicieron. Ojalá, porque si no hacen nada, van a volver a atacar. Claro. Totalmente. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted por la ayuda. Ahora, vamos a ver nosotros cómo hacer el seguimiento. Vamos a acercarnos con un equipo ahí a la zona, a ver si los otros vecinos también se animan a hablar. Así que también a estos televidentes que entendemos también en la casa porque se escuchaba la tele, les invito a que se animen, hay formas en que podamos hacer la entrevista sin de repente mostrar el rostro, etcétera. Pero sí que den su testimonio, que hagan escuchar su voz. Es muy importante. Porque que nosotros digamos, nos mostramos en el circuito medio que no entendemos mucho. Pero si ustedes cuentan lo que le hizo a este grupo de marginales, violentos encima y criminales, porque le apuñalan a la gente. Eso no es menos grave, ¿eh? Está en el hospital. Claro, qué locura será. Así que, señores, vamos a darle seguimiento a este caso. Sí, y fíjate acá, esta parte de Mariano, como si fueran dueños de los biciclos. Y mira esta familia que está viniendo, Mariano, la señora con sus hijas que está viniendo de esta manera. Y de repente, ellos vienen y se apoderan de las motos. Ahí ustedes se van a fijar. Algunos pasan, pero otros se quedan, ya rompen el manubrio, como se dice, de la motocicleta. Y se llevaron, escuchen bien, 16 motocicletas en una sola noche. ¡Suscríbete al canal!